Bienvenidos a nuestro programa Talento San Jacintano. Yo soy José y yo Melisa, comunicadores populares de San Jacinto del Cauca. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro músico de la región, Alberto José Araques. Alberto, bienvenido a nuestro programa. Alberto, cuéntanos un poco de tu vida. Bueno muchachos, muchas gracias por esta invitación que me hacen a tan maravilloso programa. Espero que esto sea una iniciativa para que los muchachos incursionen en las cuestiones artísticas y sigan adelante. Bueno, ¿quién es Alberto? José, soy de aquí de San Jacinto. Se puede decir, yo nací en la hermana República de Venezuela. Tengo muchos años viviendo en San Jacinto, desde muy niño, mi mamá es de aquí de San Jacinto. Y ella nos trajo para acá desde hace muchos años, a mi hermana y a mí. Bueno, y me siento muy orgulloso de ser sanacintano. Bueno, ¿de dónde nació esa inquietud por la música? Cuéntanos. Este, ¿qué te puedo decir, Melisa? Este, desde hace mucho, mucho tiempo, desde niño prácticamente se puede decir que tengo estas inquietudes musicales. Bueno, pues, vengo, se puede decir, de una verna artística aquí en San Jacinto, de los retamosas, que eran en su, hace muchos años, eran músicos aquí de Cumbiamba. Tengo un tío que es compositor, pero en el Segovia, usted es muy conocido aquí en San Jacinto. Bueno, desde muy niño, en mi casa, pues, tocaba los canecos, las ollas de la casa, en las mesas, en el colegio. Tocaba en el grupo de danza, donde nuestro querido amigo Miguel Miele también me acercaba y tocaba la caja, la huacharaca. Y, bueno, desde muy temprana edad. Alberto, ¿cuántos instrumentos interpretas y cuál te gusta más de ellos? José, mira, para mí son instrumentos muy parecidos, lo que es el piano, la guitarra, porque yo los conozco, pues. Para mí es lo mismo, pero en realidad, bueno, yo ejecuto la guitarra y el piano, y se puede decir, y el bajo, que es un instrumento hermano de la guitarra. Y también, bueno, me defiendo, si me dan una huacharaca, la toco, una caja, un tambor, también, más o menos tengo idea en esos otros instrumentos de percusión. Bueno, Alberto, para nadie es un secreto que en la vida artística, aunque bien hay situaciones positivas, alegrías y muchos aciertos, también se encuentran diferentes dificultades. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, es verdad que he tenido muchos aciertos y desaciertos. ¿Por qué? Porque, ¿qué te puedo decir? Para mí es como un hobby, yo lo tengo como algo que me gusta y lo hago, pues. Pero, por ejemplo, para una persona, vivir de esto, de la música, es muy difícil. Y si no hay apoyo, ahí es donde se pone más ruda la cosa. Entonces, fíjate, bueno, pero yo sigo haciendo lo mío, pues, a pesar de todo. Nunca me he subido en esas nubes que voy a vivir de la música y eso, pero sí me gustaría, pero aunque es difícil. Albertico, ¿cómo te pintas tú o cómo te visionas tú en un futuro? Bueno, José, me gustaría incursionar a un grupo de música, se puede decir, una orquesta o un grupo de vallenato, pues, que es lo que más me gusta. Bueno, estamos ahora mismo aquí con los muchachos de San Jacinto, ahí le estoy haciendo el acompañamiento y estamos pensando a hacer algo grande. Bueno, con los muchachos estamos ensayando, practicando y, bueno, echando para adelante. Y ojalá, pues, se nos den las cosas y surja todo este proyecto musical que tenemos. ¿Qué rol cumples tú en la agrupación que estás actualmente acompañando? Bueno, los muchachos me dicen, cariñosamente me dicen, el maestro, el maestro, tal. Y entonces, yo los guío, pues, diría que soy como especie de un director, aunque no lo soy, pues, ellos me ven de esa forma. Y lo eres. Entonces, bueno, ahí, ahora mismo los acompaño con el bajo y a veces agarro la guitarra para explicarle un poquito al muchacho de la guitarra y ahí vamos echando adelante con esta cuestión. Alberto, ¿nos puede regalar una demostración de tu gran talento? Claro, José, ¿cómo no? Te voy a regalar un poquito de música africana. Espero que te guste. Bueno. Bueno. Bueno, ahora regálanos una muestra del bajo, por favor. Ok, 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 ¿cómo no? ¡Vamos! Bueno Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Gracias por esa muestra de talento que nos diste. Y bueno, por último nos gustaría saber si tienes algún mensaje para darle a nuestra juventud. Bueno, Meli, gracias a ustedes también por esta invitación a este maravilloso programa. Y bueno, ¿qué mensaje les doy a los muchachos? Bueno, que si saben un arte, pues que lo aprovechen, lo exploten. Para que más adelante, pues, quien quita que puedan vivir hasta de eso, de ese arte que aprendan. Y para que los alejen un poco de los malos caminos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Bueno, entonces, hasta una próxima emisión de nuestro programa Talento San Jacintano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!